Maite Buenafuente es actriz, directora de casting y cofundadora de la productora El Terrat. Un caso de emprendimiento de éxito como lo es también Ideas UPV, el primer programa de emprendimiento universitario de España que está celebrando su 25 aniversario. La verdad es que yo estoy súper cómoda aquí, desde el primer momento en que pisé estas instalaciones me sentí como en casa y se respira ese aire de empezar, de emprendeduría, de ilusión, yo creo que estamos unidos por esa esencia. Todo aquello que ha aprendido, utilizado y atesorado, ahora lo comparte, en sus libros y en sus clases, ya que desde hace años Buenafuente forma a actores, preparándoles y entrenándoles para el mundo de la interpretación y como ella misma afirma, sigue aprendiendo todos los días, de todo y de todos aquellos que encuentra en su camino. Muy satisfecha del camino hecho hasta aquí, como todo y lo que hoy vamos a hablar cuesta, cuesta lo suyo, es mucha paciencia, muchos años de constancia, pero muy feliz, la verdad, y muy feliz de ver todo lo que hemos dejado atrás y todo lo que queda todavía por llegar de las nuevas generaciones. Sobre cómo se fundó el Terrat, productor audiovisual, cuya trayectoria se remonta al año 1989 con un primer proyecto para radio, espacio que dio paso a numerosos programas de televisión, espectáculos teatrales, documentales, publicidad. Ha versado Maite Buenafuente. Empezó en un programa de radio inspirado en un Terrat, que sabes que en catalán es la azotea, donde Andreu visionó ya desde muy pequeñito que pasaban cosas allí, porque el Terrat era el sitio donde él empezó a andar, donde jugábamos de pequeños y donde creamos nuestro mundo imaginario, que luego llevamos a la radio y luego realmente pusimos el nombre a la productora. La clave de su trayectoria, el sentido del humor, aplicable a cualquier profesional y empresa. Las bases de las que hablamos son siempre las mismas, los ítems no varían, varían las especialidades, las disciplinas, el campo en el que te mueves, pero sobre todo hay una cosa que tiene el Terrat, que vosotros conocéis muy bien y creo que la tienen que tener todas las empresas, sean de la disciplina que sean, que son el sentido del humor. Por favor, vamos a reírnos aunque seamos ingenieros, agrónomos, ingenieros, lo que sea, telecos, lo que sea, el sentido del humor es básicamente lo más importante. La conferencia Nena, que es una SL, que ha tenido lugar en el Salón de Actos del edificio Nexus de la Politécnica de Valencia, está incluida dentro del programa del 25 aniversario del Instituto Ideas.